antes de empezar por favor comenta si quieres participar de los seis jugadores para el juego del calamar y bueno si quieres participar solo comenta quiero participar y yo te agrego cuando tienes que grabar tienes que tener el juego esto lo tienes que suscribirte activar la manita y equipo les vemos en un nuevo vídeo estamos estamos en no sé estamos en nada de hecho porque hay una torre de tierra y hay una torre de no sé qué bueno quería decirles que me había caído por si soy tonto soy bien tonto me caí espera seguridad y quería subir hace un momento quería subir por el otro lado o sea escalando otra vez con piedra pero estoy dando cuenta de una idea y es que es que es que es que soy un genio un genio soy un genio le vamos a subir vamos a esperar voy a poner en cámara rápida así que voy a poner en cámara rápida porque si no tardamos hasta llegar a narnia dos minutos después tres minutos después estudia sería de siete minutos creo pero no sé si quiero poner en cámara rápida chicos me estoy dando cuenta que hay una cara hay una cara si me parezco yo por las mañanas no manches es igualito a mí es igualito a mí tengo un primo pero ya estamos llegando pero si se parece que es terrorífico eh terrorífico porque cuando me levanta me parezco a la niña del no sé de la tele que se sale por las mañanas ya está llegando después de mil horas hemos avanzado pero porque quiero no maté una mariposa mariposa no quiere matarla no mate una mariposa por esta mariposa pero si lo merecía que se lo merecía la mariposa porque voy a saltar voy a saltar chicos si me doy un golpe me doy un golpe pero no lo que tengo que decir es ir bien eh no 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 hay te gusta pero lo logre bueno hasta el próximo episodio ¡Gracias!